¡Fa! ¿Y ese avión de dónde lo sacaste? Es mío, me lo compré. ¿Y cómo hiciste? Muy fácil. Compré un bicete de la Lotería Jujeña. Me saqué la grande y hasta me sobró para cenar el tanque. No se prive de nada. Gane el impresionante gordo de Año Nuevo de Lotería Jujeña. La mejor lotería del mundo.